Hola a todos, aquí tenemos esta tremenda mesa preparada para celebrar el cumpleaños del dueño de este canal, que es mi esposo César. Aquí les tengo unas cuantas recetas que pueden preparar para sus fiestas de fin de año. Ya tenemos varias de estas recetas hechas en nuestro canal, así que les voy a dejar el link en la parte de abajo de este video. Esto es moro de guandules con coco, para los que no han visto este video, esta receta está deliciosa, calentito, así que vayan al canal y vean esta receta maravillosa de arroz con guandules con coco. Y tenemos también el chivo guisado, que como ustedes saben esta receta ya está en el canal. Miren la cantidad que hay, aquí hay 10 libras en total de chivo guisado, así que vayan al canal y preparen este chivo porque está espectacular. Para los amantes de las pechugas, aquí tengo pechugas horneadas, ya tenemos receta de pechugas al limón en el canal, simplemente les puse unos aguillas por encima. Y pueden prepararlas para las fiestas porque están deliciosas. Y para los que les gustan las empanadas, tenemos de estas empanadas que son de pollo y de pizza, así que les voy a dejar el link en la parte de la descripción de este video, para que vayan y vean nuestra receta de empanadas de pollo rellenas de queso también, que están simplemente espectaculares. Y para los niños que no comen tipo de carne, por ejemplo de chivo o de pollo, estas papitas son muy fáciles de preparar, estas son compradas, pero tenemos ahí, les voy a dejar el video de cómo hacer palitos de plátanos, plátanos verdes, que están simplemente espectaculares y sé que a todos los niños les gusta. Y estas son pechuguitas de pollo. Si quieren ver estas recetas, déjenmelo saber en la parte de los comentarios y con mucho gusto les vamos a preparar un video con estas recetas. Muchas felicidades a César en su cumpleaños número 40. Dios les bendiga y los veo en el video que aparece a continuación.